Rueda la bola para dar permiso y ahí está el balón en juego, el primer cuero para los vertical. Veremos qué apuesta se lleva el gato al agua en este partido. Johnny, ahora juego vertical, el pase es bueno, no hay fuera de juego, de nuevo ahí se lleva el balón Wydetti. Impecable el portero de Sessu. Vemos la capacidad física de Wydetti que va a buscar incluso el disparo directo. Ahí va Daniel Vaz, el tío, ¡qué maravilla de disparo! Porque no llegaba, ni en sueños, no, no, ha dado tres pasitos cortos. Para de un lado a otro de la banda, desde luego Bericho lo que sí que va a perder hoy es la voz después de los gritos que le está dando a su escuadra. Eso sí, salió cerquita, cerquita de la escuadra, ahí lo vemos como el balón rebota. Delante con un solo movimiento, una aproximación muy peligrosa. Cuidado el envío al área ahora, cuidado el remate, demasiado complicado. Diago Aspas acabase en el interior de la red, parecía que ahí ya no iba a llegar Diago Aspas, pues sí llegó. Ahí vino para defender a esos jugadores, por ejemplo John Wydetti. El balón se queda muy corto, ojo al error defensivo, cuidado, ahí está el disparo arriba. En este caso, tenía que haberle dado mejor colocación al balón, le pega con el alma a Klerk. Fue lista de Marín, tocando ahí la conexión de Gallegos. El balón interior, ojo ahí Wydetti, deja de cara. Luchando, yendo por todas, aquí utiliza muy bien el cuerpo para conseguir ventaja en la protección de ese balón. Y después el destacador y con posibilidades de llevarse el partido, claro. Ahí va Hugo Mayo, el envío al área, ojo, Ceobongonda, la pelota suelta. Vamos a ver ahora el saque de esquina. Era difícil darle potencia a esa pelota, eh. Qué lucha tremenda ahora, el árbitro que no señala nada tampoco, está enfadando a unos y a otros. Cuidado el balón interior, ojo ahora, Pepe Rosy, Rosy. Del Celta. Sí, habíamos comentado antes que a medida que... Para el equipo rojillo, cuando se prepara ya, como bien avisaba Isabel Forner, Sergio León, ojo el balón al área. En el minuto 83. La ha tenido ahí, eh, peinándose el balón. La gloria, ahora mismo, veremos si opta por un centro o un disparo. Ahí va Lagoas, pasa el larguero y fuera. Reñido con el gol.